Atrapada en Caracas, la viuda negra de Maturín por el secuestro y asesinato de su esposo en Monagas. Madalena Manizalco, conocida como la viuda negra de Maturín, fue capturada en Caracas este 24 de noviembre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Según la verdad de Monagas, después de una ardua labor de inteligencia del CICPC, Caracas, en acatamiento con la orden de captura emitida por el juez de ejecución del Estado Bolívar, Pedro Indriago, se logró la recaptura de la evadida de la justicia, la viuda negra de Maturín. Manizalco fue condenada a más de 23 años de prisión, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, de la cual solo cumplió seis años aproximadamente después de evadirse del Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. Para ello, aprovechándose de una fórmula alternativa de cumplimiento de pena por destacamento de trabajo, la apodada por los medios de comunicación de Monagas en el 2002 como la viuda negra, fue insólitamente descubierta y aprendida este 24 de noviembre en un apartamento de Caracas ubicado en la urbanización Santa Fe Norte, cuyo propietario se desconoce. Madalena Manizalco, la viuda negra, fue encontrada culpable del secuestro y asesinato de quien fue su esposo, Ángelo Morreales, el 28 de noviembre de 2002 en Maturín, Estado Monada. La justicia tarda, pero siempre llega. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Me decía mucho el expresidente Pérez, Todo ladrón y todo delincuente le va muy bien hasta que es apresado. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido.